Salve el que tame glorioso, cuna de egregia y de algía, Dios te guarda victorioso, y en tus campos reine la paz. Debo esta raza, su huella tinta, la pluma del escritor, sangre de linaje, madre chipcha, tierra de lucha y de tesor. Tus hijos cantan y por ti claman, cual la semilla al germinar, nace incrustado como perla, brilla en los Andes como el sol. Salve el que tame glorioso, cuna de egregia y de algía, Dios te guarde victorioso, y en tus campos reine la paz. Pueblo de nobles, de valientes, nos legaron con su amor, El coraje y la sabiduría, que tan loable fundador. En tus agrestes, en tuas montañas, brotan frutos del sudor. Vaya, oh, esta alabanza, que en laureles coronó. Salve el que tame glorioso, cuna de egregia y de algía, Dios te guarde victorioso, en tus campos reine la paz.